Y tus ocho minutos empiezan ya. Ya puse mi cronómetro también a contar aquí para no perderme. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme el tiempo y de presentarme. Voy a hablar tres pasos para que los ISPs puedan implementar IPv6 en sus concentradores de TCOE. Muy simple, muy rápido, tan simple que en ocho minutos estaremos capaces de conseguir. Aquí proponemos que ya tenga todo el restante del ecosistema configurado, de CP, router interno, etc, etc, etc. Y de cuatro en el concentrado PT-PoE. Vamos a enfocarnos en lo que es IPv6. Y se fue demasiado rápido. Ahí, paso número uno. Y IPv6, pool, creamos dos pools. Un pool para túnel, otro pool para prefix de legation. ¿Por qué un pool para túnel? La mayoría de la gente me pregunta. Muchos de los CPs no soportan tomar un rango 64 del pool de PD que reciben y usar para su guante. Entonces, y tampoco usan lo que es el EUI 64 o el link local para hacer lo que es comunicación entre el CPE y el concentrador. Entonces, la mayoría de las CPs ocupan ese rango y por esa razón lo configuramos ahí. Obviamente, no hicimos nada de planificación. Solamente les está mostrando cómo hacer la configuración. Paso de número dos, configuración de DNS. Y ese paso lo dividimos en dos veces porque ocupamos un plus, un tip para hacer con que eso funcione. Entonces, IP DNS, sí, en IP y no en IPv6. Vamos allí a determinar cuál es el servidor DNS de IPv6. Obviamente, le pusimos el de Google, pero la recomendación siempre es que tengas un servidor DNS local para que eso funcione. Y obviamente, juntamente con el paso número dos, IPv6, Neighbor Discovery, en la interfaz de entrega del PPPoE. Allí pusimos en all, o sea, en todas las interfaces. Entonces, vamos siempre a tildar la opción Advertise DNS para que el Neighbor Discovery pueda entregar también el DNS directamente a la CPE y la CPE tenga ese DNS para entregar a los dispositivos en la capa interna de red. Y paso de número tres. Si ya tenemos nuestro PPPoE configurado con IPv4 todo funcionando, vamos en PPP Profiles, vamos a tomar el perfil que ya usamos para el PPPoE en IPv4 y en Remote IPv6 Prefix Pool, le vamos a seleccionar el pool de túnel. Y en DHCP versión 6 PDPool, le vamos a seleccionar el pool de PPPoE que creamos anteriormente. Y eso es todo. Y eso es todo.